Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 2016 Estamos aquí en... Ya no lo sé ni los nombres de los circuitos ni nada En Barcelona, en España, aquí en Montmeló Con el Red Bull de Ricciardo Y bueno, ¿por qué Montmeló? Pues como están los test ahora allí Madre mía, es que me pasa todo el mundo, he salido fatal En fin, a ver Análisis de situación Vamos a ponernos un poquito en contexto Porque tela Primero para empezar, esta es La primera partida desde hace mucho tiempo Porque según en Steam La última vez que jugué al juego fue en enero Es decir, estamos ahora mismo, estoy grabando esto A 8 de marzo Perdón, 8 de marzo, 2 y media de la tarde ¿Qué quiere decir? Llevo 3 meses sin tocar el juego Y la última vez puede que Solo simplemente fuera una carrera Y poco más, ¿no? Porque tampoco le he echado muchas horas a este juego O sea que llevo mucho tiempo sin jugar Así que si manqueo demasiado En exceso, ¿vale? No os preocupéis Que no se os infle el cuello Porque puede ser malo para vuestra salud En fin La verdad es que desde Hace mucho tiempo que no toco los Fórmula 1 Y con esto quiero decir que Al que más horas le eché Fue creo que el 2011 De los primeros, básicamente Y después conforme han ido sacando nuevos He ido jugando menos Pero porque no O sea, ya se ha visto la historia, ¿no? De que yo con los Fórmula 1 Soy como muy tiquismiquis Y como veía que no iban O sea, o no mejoraban las cosas Que yo quería O era como muy Siempre lo mismo Siempre está la misma mierda Cada vez he ido jugando bastante menos Y bueno, pues hasta este punto, ¿no? Creo que solo tengo en Steam 30 o... 360 horas No sé Entre 30 y 60 horas registradas No me acuerdo ahora muy bien Lo que es bastante poco O sea, en otros juegos A lo mejor tengo como Yo qué sé, 300 horas No sé, a ver Tampoco quiero exagerar, ¿vale? Pero sí que al 2010 O... No, es que el 2010 fue el primero Y creo que no fue Pero el 2011 o 2013 Me acuerdo que le eché Un copón de horas, tío Pero a este lo tengo Como muy, muy abandonado En fin Y abandonado también tengo al canal No había vídeo desde... Bueno, desde hace la tira de tiempo Y... Muchos me decían Sube vídeo ya, no sé qué Estás muerto, tal y cual A ver Yo dejé de subir vídeos así Entre comillas Hostia, qué pedazo de bloqueos Acaba de pegar aquí el colega, ¿no? Oh, madre mía Quién es Rosper, ¿no? Tierra Me están aquí pegando Raikkonen y Rosper los dos En fin Veremos cómo acaba esto Eh... Lo he dicho Eh... Como yo en verano No lo paso en casa Pues dejé... El año pasado Sí que me dejé Como un par de vídeos Preparados en verano Entonces había como Uno o dos vídeos a la semana Y este año Me lo tomé más como a la ligera Y entonces Prácticamente entre Julio Agosto Y... Y septiembre No hubo apenas Vídeos en el canal Lo que hizo que Pues... Todos los suscriptores que tenía Empezaron cada vez a ver menos O sea, yo antes tenía como por ejemplo 200 suscriptores al mes Más o menos Y como dejé de subir vídeos Por eso Porque estaba yo de vacaciones Ahí en verano De relax Y olvidándome de todo Pues empezaron a bajar Y como empezaron a bajar Dije Bueno, pues ya Ya subiré vídeos ¿No? Como cada vez somos menos Total Que me relajé Y estuve sin subir vídeos Pues eso Pero básicamente me relajé también Porque no... No sé No me apetecía Me acostumbré a esos dos meses A estar sin subir vídeos Y después ya como que me acostumbré ¿No? En plan Vale, ya subiré un vídeo Si eso ¿Qué pasa? Que... Que bueno Pues que al final Me quedé en la mierda De subir vídeos Y ya no me apetecía nunca Y estaba como... No sé Se me habían ido como las ganas O la motivación que tenía así Por subir vídeos tal y cual Entonces Ahora ya no tengo ningún suscriptor Obviamente No he subido vídeos Pues ha ido toquisquis Y... Y no sé Es como que me ha vuelto A la ilusión ¿Sabes? En plan Es como si fuera otra vez El canal de cero Porque ya no tengo Un suscriptor El mes pasado Creo que tuve solo 4 suscriptores nuevos ¿No? Entonces es como Vale He empezado de cero ¿No? Vuelvo a tener motivación De volver a atraer gente al canal No sé si con Fórmula 1 O con otro tipo de juegos O con el que sea Pero no sé Ha coincidido también eso ¿No? De que... De que me hayan bajado los suscriptores Para que vuelva a tener ganas De intentar atraer a nueva gente No sé No sé por qué ha sido Pero la cosa es que... Bueno, también es que ahora Acabo el curso ¿No? Entonces quizás Sea como... Bueno, ya he acabado el curso Me he relajado más Tengo más tiempo libre Eh... Pero bueno Lo dicho Eso ha sido así Resumiendo mucho La explicación de por qué no... No... No ha habido vídeo En por lo menos Yo qué sé A ver, vídeos sí que han habido Pero muy, muy poquitos ¿No? A lo mejor que han habido En cinco meses Dos... Bueno, dos no Pero cinco vídeos O así un mes por vídeo Menos de un mes por vídeo Quizás Probablemente sí Entonces, bueno Voy a intentar volver a subir vídeos Más frecuentemente Y sé que esto es difícil de decir Bueno, mentira Yo iba a decir Porque se acerca el verano Pero no O sea, yo... Estamos a marzo aún ¿Sabes? Para mí se acerca el verano Porque ya empieza a hacer Una puta calor que te cagas Y yo con la calor Me agobio un montón Y en cuanto hace un poquito de sol Digo, estamos en verano ya Pero... Pero no Bueno, para mí solo hay dos estaciones Es invierno y verano ¿Sabes? O sea, o navidad O verano Cuando se acaba el verano Ya está aquí la navidad Cuando se acaba la navidad Ya está aquí el verano En fin Y... Y lo dicho De... Tendría mucho que comentar Pero no me va a dar tiempo Así que bueno Os he dicho ya más o menos El estado del canal Porque he dejado de subir vídeos Y voy a intentar ¡Hostias! ¿Aquí dónde voy? Bueno La he ido un poquito Intentando adelantar aquí Al Ferrari con el rebufo Pero me he ido por donde no había pista Madre mía Pues casi la lío, ¿eh? Porque se me han bloqueado ahí las ruedas Me he comido cartel En fin Centremones El estado del canal Pues ya os lo acabo de decir Así resumiendo muchísimo Ese ha sido Lo que ha pasado Perdí las ganas de subir vídeos Más o menos Y ahora pues como que han vuelto Temporada 2017 Fórmula 1 Han empezado los test Eh... Sí Eh... De eso ya lo comentaré en otro vídeo Porque no me va a dar tiempo A decir todo En lo que queda de carrera Que son dos vueltas, ¿no? Pero bueno Así por encima McLaren sigue en la mierda Más pura y absoluta que hay Eh... Yo creo que McLaren Onda le pegó un timo A Fernando Alonso Cuando dijo que se fueran con ellos Que sí Que tenían un nuevo proyecto Muy guay Muy... En la mierda O sea En la puta mierda Creo que este año va a estar igual Tenían problemas en el motor Otra vez en la parte eléctrica Y bueno También dijeron que el motor que tenían aquí No va a ser el mismo que lleven en Australia Pero o sea Mucho tiene que cambiar Si van a hacer un motor nuevo De aquí a Australia ¿Sabéis? O sea Han tenido más de un año Para hacer un puto motor Que sigue sin funcionar Entonces Eh... Pues lo dicho Siguen en la mierda Los coches ¿Qué me parece? Los coches son bonitos Si no fuera por la puta aleta de tiburones A que es más fea que pegarle a un padre Pero las ruedas esas anchas Y el alerón trasero otra vez Con un perfil más bajo y más ancho Los vuelve a hacer bonitos La verdad Me sigue fallando mucho el alerón delantero Que sea tan Tan jodidamente ancho Porque es súper feo O sea Yo me acuerdo Los que seáis más jóvenes Y os habéis Y os hayáis enganchado a la Fórmula 1 A partir de 2000 ¿Cuándo fue? Dos 2008 En 2008 Los coches empezaron a ser ya feos Que te cacas No mentira 2009 En 2008 creo que aún eran decentes Porque Fernando estaba Sí, fue el primer año de Alonso en Renault Después de McLaren Creo que fue en 2009 Los que os hayáis enganchado de 2009 Hasta aquí No habréis conocido los anteriores coches Obviamente sí Pero solo en fotos tal y cual Pero de 2008 Hacia O sea De 2008 ¿Sabes? 2007, 2006 Hacia atrás Los coches eran mil veces más bonitos Por la estética O sea Tenían un alerón trasero Más bajo y más ancho Que es como los de ahora Y un alerón delantero Un poquito más alto Y más estrecho Estéticamente eran Mil veces mejor que los de ahora O sea De 2008 A 2009 Fue un bofetón en la cara Brutal Porque los coches eran Horribles tío Pero una cosa súper fea Y este año Pues bueno Por lo menos El alerón trasero Ha vuelto a ser Entre comillas Como los de antes ¿Sabes? Más bajito y más ancho Y eso estéticamente Lo hace mucho más bonito O sea Desde Tú ves el coche desde atrás Y parece que sea como los de antes Luego te ponen un plano Desde delante O desde el lado Ves el alerón ese delantero De mierda Y dices Joder que asco En fin Yo creo que Un alerón como los de antes Con estas ruedas Y con el alerón de atrás Así más o menos Como los de antes Serían mil veces más Bonitos Y bueno ¿Qué decir? McLaren en la mierda Mercedes En su mundo Como siempre Veremos a ver si Bottas le planta cara A Hamilton Sinceramente No No lo creo No sé Habrá que ver como es Bottas Pero si lo han llevado ahí Es para que sea Un poquito más dócil Y Y bueno Ferrari Pues Ferrari A pesar de estar en la mierda Como estaba los años Los años anteriores Parece que han reaccionado No sé Por lo menos en los test Parece que van bastante Bastante decentes Pero bueno Esto es como siempre En los test Se esconde mucho Después llega Australia Y bofetón de Mercedes Ojo Me pongo aquí a dos ruedas Intento desesperado Por adelantar a este Ferrari Y bueno El que también va muy bien Es Red Bull Por eso me lo he puesto En esta carrera Me ha sido aleatorio Van bastante bien De hecho han dicho Que Declaraciones No me acuerdo de quién fue Sinceramente Ricciardo supongo Que Que si no están A la altura de Mercedes Llegarán a la altura De Mercedes Esta temporada O sea que Ojito con Red Bull Yo creo que está Bastante más fuerte Bueno Bastante más fuerte No lo sé Pero si yo tuviera que elegir Diría Mercedes Red Bull Ferrari Y bueno Y hay quien dice Que McLaren Es el nuevo Manor Porque No sé O sea Parece que está Bastante más verde Que el año pasado O sea Me da mucho miedo La verdad McLaren Cuando llega a Australia Pero bueno Todavía quedará Espera No Soy retrasado En serio Me ha adelantado En el último metro Eso me pasa por Oh no Tercero Mira Pues he quedado podido Quería hacer zigzag Para que no me adelantara Y pensaba que me había adelantado Justo en el último metro Pero a ver Habrá entrado pegado a mi A ver Puede ver a los tiempos Y Mira Hemos entrado En el mismo tiempo La misma décima Wow Clavados Pues bueno Habrá que esperar a Australia Para ver Donde está realmente Mercedes Y bueno Espero que vuelvan los vídeos Más a menudo Y Adiós Ah por cierto Sé que el vídeo El audio puede que se escuche mal Vale Avisados estáis No me vengáis al cuello todos Tres ¡Vamos!